... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Una semana más ha sucedido en Málaga. Hoy vamos a hacer balance de estas elecciones municipales... ...que han arrojado resultados, la verdad que bastante sorprendentes... ...y también han puesto de manifiesto la llegada de nuevos tiempos... ...para la política donde la mayoría es absoluta... ...parecen tener los días contados, el bipartidismo ha quedado muy tocado... ...en estas elecciones y cada vez va cediendo más terreno... ...hacia las nuevas fuerzas emergentes que han sido también sin duda... ...una de las grandes protagonistas de estos comicios... ...hay muchos aspectos que analizar, así que vamos a empezar cuanto antes... ...pero vamos a presentarles a los periodistas que hoy me acompañan... ...para hacer este análisis y es como siempre, una semana más con nosotros... ...Iván Gelíster del Diario Sur, bienvenido Iván. Muy buenas tardes, la verdad que ansioso por comentar el resultado del domingo... ...que bueno, todavía el resultado yo creo que lo estamos viendo... ...pero desde luego es un buen examen para la democracia de este país... ...y ver que realmente sabemos llegar a pactos y consensos. También Juan Navarro, redactor, jefe de los servicios informativos... ...una semanita más con nosotros, ¿qué tal? ¿Qué tal? Se confirma que han llegado los tiempos de cambios también a la política municipal... ...no solo en Málaga, en toda España... ...y bueno, esta semana es un buen ejemplo de ello, ¿no? ...va a haber que ponerse de acuerdo y vamos a seguir muy... ...con mucho interés, ¿no?, cada uno de los pasos que se den en el día a día, ¿no? Porque ya está habiendo muchas reacciones, que están generando muchos titulares... ...Juan Manuel Corzo, presentador de los informativos de esta casa, muy buenas noches. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Los ciudadanos han decidido y han decidido dibujar un nuevo mapa político... ...en el que la prioridad, al parecer, es la fragmentación. Pues sí, y Sonia Blanco, también invitada de esta noche... ...profesora de Periodismo de Universidad de Málaga. Bienvenida. Buenas noches, sí, hemos visto que ya no son solo los de Podemos los que aluden a la ficción... ...vemos que Juan Casar debe haber visto también mucha ficción política danesa... ...como Borgen, donde también terminaba gobernando el país una lista minoritaria, ¿no? Que pronto ha salido el nombre de Juan Casar, llevamos dos minutos. Me temo que va a salir mucho, ¿verdad?, a lo largo de esta hora y media. Se lo ha ganado, ¿no? Se lo ha ganado. Más adelante vamos a comentar esas declaraciones. Pero sí querría yo, antes de adentrarnos en lo que es el análisis en sí... ...bueno, que me diéreis una especie de primera valoración, primera lectura... ...que hacéis de los resultados de estos comicios municipales aquí en Málaga. Por ejemplo, Iván, empezamos con... Bueno, yo la verdad que habría que separarlo en dos partes. Yo creo que es una lectura nacional que se deriva en Málaga, es decir... ...que estaba claro que el PP iba a perder el número de votos y a perder ediles... ...las encuestas de los diferentes medios, incluido la mía... ...que mi propio director reconoció esta semana que estaban muy equivocadas... ...nos dio una fotografía de que el PP no solamente pierde... ...sino que la figura del alcalde como líder incuestionable... ...y el alcalde más valorado de España o más votado de España, se ha acabado. Es decir, el alcalde ya no es esa figura incontestable... ...y el alcalde ya no es quien era y probablemente... ...ha llegado un tiempo político en el que no sabemos si él va a saber encajar... ...ese tiempo político, un tiempo político en el que va a tener que... ...por primera vez en su vida, llegar a consensos, llegar a... ...bueno, llegar a hacer todos los acuerdos y sobre todo el primer acuerdo... ...que va a tener que alcanzar es para ver si realmente puede ser alcalde... ...todo indica, según la legislación, que no puede pasar como ocurre... ...en la Junta de Andalucía, que ese bloqueo... ...todo indica que él efectivamente podría ser alcalde... ...pero lo que acabamos de comentar ahora mismo de Ciudadanos... ...que no sabemos qué va a hacer... ...bueno, abre un tiempo complicado en el que habrá que ver si Francisco de la Torre... ...puede asumir el papel que tiene que asumir a partir de ahora. Sí, porque es la primera vez que tiene que hacer frente a unos resultados como estos... ...un alcalde nada acostumbrado a tener 13 concejales... ...porque bueno, de hecho ha revalidado mayoría absoluta tres veces. ...es que hasta el 80% del escrutinio, María Gámez junto con las dos fuerzas de izquierda... ...era alcaldesa, entonces es algo que no se esperaba absolutamente nadie... ...y ha perdido 40.000 votos, del total creo que son de 100.000 de toda la provincia... ...o 80.000, más de la mitad los ha perdido el alcalde... ...no se ha perdido el alcalde, pero se ha perdido el alcalde de Málaga... ...eso es algo que es importante que la gente recuerde... ...porque creo que es una fotografía que hay que hacer a día de hoy. Vamos a profundizar sobre ello más adelante, Navarro... ...tu primera lectura de estos resultados. La primera es Sorpresa, fue uno de los titulares que concluimos... ...en la apasionante noche del 24M que vivimos en directo en esta casa... ...sorpresa y después también se expuso aquella noche... ...eso de victoria amarga y derrota dulce, ¿no?... ...conforme íbamos conectando con las distintas sedes... ...pues era la sensación que daba, la lista más votada... ...pues las propias caras estaban definiendo... ...que realmente no era una victoria como tal... ...y en el bando... ...sin embargo el mensaje, luego lo analizaremos... ...no decía eso, el plante iba por otro lado. Ha evolucionado mucho los balances conforme han ido pasando los días... ...han ido reposándose los resultados... ...pero en caliente, sin embargo, en el otro lado de la balanza... ...en el lado socialista, pues había una sensación de victoria... ...cuando realmente poco habían ganado y ahora entraremos... ...el problema que interrumpa, más que esa victoria yo te diría que era de satisfacción... ...porque ellos consideraban que si bien los dos primeros años de legislatura... ...el Partido Socialista estaba prácticamente desaparecido... ...con esas bajas de militancia, esas bajas del partido... ...esos conflictos internos... ...sin embargo, los últimos dos años sí es verdad que ellos han realizado... ...un trabajo muy concreto, que no se podía valorar hasta el día de las elecciones... ...y el hecho de que pese a entrar Ciudadanos y a entrar Podemos... ...o Málaga ahora, hayan sacado 3.000 votos más en la capital... ...yo creo que más que una satisfacción por lo que pudiera suceder... ...a tener una satisfacción por saber que efectivamente se ha valorado... ...en alguna medida el trabajo. Vamos a adentrarnos, voy a pedir que nos adentremos más adelante... ...que dejemos un poco las reflexiones porque vamos a tener tiempo de sobra... Yo pongo simplemente una variable más sobre la mesa... ...y me ha llamado mucho la atención la participación... ...una participación que en estos tiempos, en este contexto de cambio... ...pudiera esperarse disparada en comparación con la última experiencia... ...con los últimos comicios celebrados y nada más lejos, ¿no? ...muy moderada para lo que se estaba jugando... ...y para lo histórico que fue a la postre los resultados que nos dejó el 24M. Sí, parece que no concuerdan mucho con esas reivindicaciones de cambio. Juanma, la primera lectura. Sí, para intentar ser lo más gráfico posible, Ana... ...traslado a los espectadores hacia un aula de primaria... ...que se encuentra un maestro y va a realizar un examen a los alumnos... ...aprueban los alumnos de Málaga ahora con un notable, Ciudadanos con un aprobado... ...suficiente para el Partido Socialista... ...y suspende el Partido Popular y Izquierda Unida Málaga para la gente. Pues sí, luego hablaremos sobre todo, ¿no?, de ese debacle también de izquierdoñía... ...que, bueno, parece que es una formación que no levanta, no levanta cabeza. Y Sonia Blanco. Bueno, yo creo que otro titular que se podría haber dado de estas elecciones... ...es que, paradójicamente, los más votados son los grandes perdedores... ...porque, de hecho, son los únicos que han perdido concejales. PSOE, verdaderamente, mantiene el tipo, pero poco más, el resto entra a formar parte... ...y, verdaderamente, una caída, como comentaba Iván, de seis concejales de casi el 30%, es una barbaridad. No es nada para sentirse nada satisfecho de estas elecciones... ...y yo creo que, realmente, en las declaraciones vimos que estaban siendo muy prudentes, ¿no? Entonces, también, como comentaba Navarro, debe ser una victoria muy amarga... ...porque ahora, realmente, vamos a ver cómo se negocia... ...y, desde luego, estamos viendo ya en los titulares de la prensa... ...que también se van a tener que empezar a plantear cosas... ...que sabemos que no se habrían planteado de no tener que llegar a esos pactos. Pues sí, de aquí al 13 de junio, que es cuando se constituyen los ayuntamientos... ...suro que vamos a tener mucho, mucho de lo que hablar. Pero antes queremos, un poco, también, para la ciudadanía, refrescar esos datos... ...recordar un poco cuáles fueron las primeras reacciones... ...y las primeras valoraciones de cada uno de los candidatos... ...una vez que conocieron los resultados. Vamos a verlo. Los pronósticos no se cumplieron. Si hay una palabra que puede describir los resultados electorales del pasado 24M... ...es sorprendentes. Las encuestas vaticinaban que la anunciada ola de cambio... ...pasaría casi de puntillas en Málaga. Pero lo cierto es que la desafección y el hartazgo de los ciudadanos... ...por la clase política actual ha quedado reflejado directamente en los resultados. Francisco de la Torre ha vuelto a ser el candidato más votado... ...pero el partido ha obtenido su peor resultado en Málaga de los últimos 20 años. Se quedan a tres concejales de la mayoría absoluta que durante 15 años han logrado rebasar. En la Diputación de Málaga también han perdido la mayoría. Este resultado de hoy, siendo menor de lo que se esperaba en relación a las encuestas, lo consideramos satisfactorio. Tendrá que ser, lógicamente, un gobierno de diálogo. Eso está claro. Siempre lo hemos hecho de diálogo, desde la mayoría absoluta. Ahora, desde un número que no es la mayoría absoluta, lo haremos, evidentemente, de claro diálogo. Los resultados abren un tiempo nuevo en el que será más necesario que nunca el diálogo... ...y en el que vuelve a ponerse sobre la mesa la necesidad de una regeneración. Una amarga victoria que contrasta con la dulce derrota de los socialistas. El resultado demuestra claramente que el cambio ha arrasado en la ciudad. Es el cambio el que ha resultado victorioso de esta convocatoria electoral y el Partido Socialista. Nosotros y nosotras somos la fuerza política más potente de esa generación de cambio. Y es que el PSOE se mantiene con nueve concejales, pero gana votos y lo hace ante la fuerte irrupción de los nuevos partidos. Formaciones como la respaldada por Podemos Málaga ahora, que ha logrado colarse en la casona del parque como tercera fuerza con cuatro concejales. Sobre futuros acuerdos Isabel Torralbo lo tiene claro. Nosotros vamos a sentar en base a políticas concretas que pongan las personas en el centro. Y sobre esas iremos viendo qué voluntad hay en otros partidos para llegar a determinados acuerdos o lo que fuera necesario. Pero por supuesto siempre ratificado por las bases de Málaga ahora. Quien también parece tenerlo claro es Juan Casá. Yo no voy a pactar. Yo no vengo aquí ni por cargos ni por sillas. Lo que vengo es a traer proyectos para Málaga, a hacer Málaga mejor y tratar de conseguir que Málaga sea la tercera ciudad de España. Pero yo no voy a pactar. Ciudadanos con tres ediles se convierte en la cuarta fuerza política de la capital. De la Torre confía en recibir el apoyo de la formación naranja para facilitar la gobernabilidad. Un ofrecimiento que asegura haber recibido ya directamente de su cabeza de lista. Aunque Casá lo desmiente y no descarta ser el próximo alcalde, solo pactaría con ese objetivo. Habrá que esperar al 13 de junio cuando se constituya el ayuntamiento para conocer si tendremos un gobierno en minoría de los populares durante los próximos cuatro años. De momento lo que sí es evidente es la fragmentación del futuro ayuntamiento de Málaga, donde el consenso y la negociación será inevitable. Tarea difícil, en palabras de De la Torre, pero no imposible. Pues sí, el propio alcalde en funciones, ya lo hemos escuchado en ese vídeo, asegura que va a ser una tarea difícil, pero es que no les queda otra. Es lo que exige, es lo que demanda estos nuevos tiempos. Dialogar, llegar a acuerdos y, en definitiva, sentarse a hablar. ¿Consideráis esta fragmentación una ventaja o va a perjudicar en alguna medida a los ciudadanos? Ana, yo creo sinceramente que da igual que sea una ventaja o un problema, yo creo que es una realidad. Y como tal hay que asumirla y cuanto antes la asumamos todos, sobre todo los políticos, mejor. Es decir, está claro, me ha provocado una sonrisa cuando el alcalde ha dicho que era un gobierno dialogante, pese a tener mayor absoluta, yo creo que no ha sido dialogante. Ellos han pasado el rodillo institucional cuando lo han necesitado, sin ningún tipo de problema, en muchísimas cosas que esta ciudad reclamaba en esta legislatura. Y yo creo que parte de eso también tiene culpa el resultado electoral. De hecho, pleno tras pleno, la coletilla de iniciativa que el PP saca con su mayoría absoluta. Eso se repetía en todas las sesiones de los últimos jueves de mes. Esa realidad ya va a desaparecer. Y yo creo que no ha sido un gobierno dialogante. Yo creo que la radiografía, creo sinceramente que el Partido Popular, empezando por su líder nacional, hasta el propio alcalde, están haciendo un análisis incorrecto de la situación. Ellos están reclamando una victoria que, efectivamente, en la mayoría de los sitios han sido la fuerza más votada, pero recordemos que la izquierda está mucho más fraccionada y que van a perder muchísimo poder territorial. Y no se descarta, yo no descarto que el alcalde no pueda convertirse en alcalde. Y por lo tanto, yo hago una reflexión, que quizás sea un poco arriesgada ahora mismo, pero yo hago una reflexión de que creo que el alcalde debería plantearse, si no ha llegado el momento, visto lo visto, habiendo tenido 15 años de un gobierno municipal con muchos éxitos, algunas sombras también, lógicamente, pero de éxitos, ¿por qué no retirarse en este momento? Porque quizás... Yo creo que eso no se va a producir. Es imposible porque él dijo, y justo antes de proponerse como candidato, dijo, yo estaré, a las duras y a las maduras, estaré, si gano el sillón de la alcaldía, y si no, me mantendré mis cuatro años. Yo creo que el alcalde, en ese sentido... Pero Juanma, nadie puede decir que se va a ir antes de unas elecciones y las pierde, pero yo no digo que deba... Pero él esta misma semana le preguntaba... Pero yo creo que debería plantearse esa posibilidad. Sí, hacer... ¿Cuántos políticos hemos visto que han tenido carreras políticas impresionantes y que al final, por querer mantenerse en el sillón hasta el final, han conseguido una derrota que al final les ha hecho salir por la puerta de atrás? Quizás haya algún momento... Esa ocasión ya la ha perdido, Iván. Si él se hubiera ido después de esta legislatura y hubiera dejado a otro candidato presentarse, pero él ya ha perdido la oportunidad de irse por la puerta grande, porque ahora se va con una pérdida, por lo que decíamos, del treinta y tantos por ciento. Eso es cierto también, claro. Exacto. Entonces ya, hombre, ya sería... En este caso no podemos olvidar que sigue siendo la lista más votada, ¿de acuerdo? Entonces él se aferra a eso para quedarse ahí y verdaderamente cumplir con su compromiso. Yo creo que ahora lo veríamos muy mal si dijéramos que abandona el barco, como las ratas el primero, cuando las cosas se ponen difíciles. Realmente sería una posición que criticaríamos mucho. Que se lo tiene que plantear y que desde luego... Pero vamos, que es que tampoco yo creo que lo viéramos antes. No iba a estar una legislatura más, por su edad, por la cantidad de años que lleva. Él parece que quería estar más tiempo que Pedro Aparicio, igual era el tiempo de Pedro Aparicio. Ya parece que lo va a conseguir con esta legislatura. Es evidente, pero si se fuera ahora realmente nos echaríamos encima, porque nos parecería que abandonarían. ¿Os esperabais realmente que el Partido Popular perdiera tantos votos en estos comicios? Yo creo que fue una sorpresa y yo, por ejemplo, el domingo que estuve haciendo la cobertura en la sede del Partido Popular en la Avenida Andalucía, tanto periodistas como allí el ambiente que se respiraba, se sabía que iban a perder concejales, pero yo creo que para nada las quinielas apuntaban a esa pérdida de seis concejales. Yo creo que todos barajábamos el 15-16, la horquilla que le daba a la mayoría de seis. A la mayoría absoluta, perdón, seis. De hecho, lo que está un poco en las porras de todos, ¿no? Y nadie, nadie acertó. Las peores encuestas le daban 14, que se ha quedado 12. La horquilla más baja de la peor encuesta. La horquilla más baja de esa encuesta le daba a la 14. Es que yo creo que tampoco nadie esperábamos que PSOE no perdiera absolutamente a nadie. Por lo menos a mí eso también me ha sorprendido. Yo creo que el PSOE, la capital se ha mantenido como en las autonómicas. Realmente han mantenido el mismo número en las autonómicas. Susana Díaz consiguió prácticamente el mismo número, ¿no? Y aquí, en el caso de Malaga Capital, se ha mantenido. Por eso, al inicio pedías la valoración y yo decía, suficiente, aprobado, raspado. Pero también hay que decir que dentro de lo que es la comunidad autónoma, dentro de Andalucía, ha sido una de las provincias donde han obtenido mejores resultados. Y yo pregunto, pongo lo sobre la mesa. ¿Es Francisco de la Torre, de su candidatura personalista, la que ha salvado al Partido Popular de que la caída sea aún mayor? Es más, yo le doy un análisis. Yo no creo que Elías Bendodo pueda salir de estas elecciones como derrotar. Es decir, yo creo que en el conflicto interno, no conflicto, pero sí en esa dicotomía de en qué momento abandonará al alcalde de la alcaldía para que Elías Bendodo se convierta en alcalde, Bendodo ha salido muy reforzado porque ya no es el alcalde el intocable. Ahora, el alcalde es el que ha hecho que el PP haya bajado 100.000 votos en la provincia. No ha sido Elías Bendodo, ha sido el alcalde. Y es más, la mayoría de los municipios se ha mantenido, excepto en el caso de Torremolinos y algunos casos más, que en el 2011 había muchos votos prestados del Partido Popular, ha mantenido como lista más votada. Así que creo que el PP en la provincia de Málaga no ha sufrido un batacazo como ha sufrido a nivel nacional. Por eso pregunto. El Partido Popular está en un contexto complicado que va a la baja y lo hemos visto en los comisiones anteriores y se ha ratificado en estos comisiones municipales y también en la experiencia autonómica que en otras comunidades se ha celebrado este 24M. De todas las provincias andaluzas, de las ocho, Málaga ha sido la provincia en la que los populares aventajan en más diferencia de votos a los socialistas. Es decir, que en ese sentido el Partido Popular malagueño, de hecho, está contento. De hecho, la valoración del presidente de los populares decía que estaba muy satisfecho con los resultados electorales. Y yo creo que no ha salido votado en el alcalde. Yo el otro día miraba las mesas, yo voto en el Cerrado Calderón. Cerrado Calderón es un feudo popular, en fin, evidente. Es decir, hablamos de que puede obtener más del 75% de los votos. Y todos sabemos que en las elecciones autonómicas el Partido Popular baja el número de votos en relación a las municipales porque el alcalde siempre tiene un número mayor. Bueno, el número de votantes del Partido Popular en las elecciones autonómicas es exactamente el mismo de un voto, 188 y 189, que en las municipales. Lo cual quiere decir que el PP, o sea, en esa mesa hubo 80 o 90 personas o casi 100 que en el 2011 votaron al alcalde y que ahora no fueron 100 personas en un feudo como ese en una mesa. Pero yo te pregunto una cosa, Iván. Si no hubiera sido el alcalde, el candidato por el Partido Popular al Ayuntamiento, hubiera sido otra persona. ¿Tú no crees que la debacle del Partido Popular en la capital cubierta sea muchísimo peor? Eso es lo que he preguntado, esa es la pregunta. Yo creo que sería muchísimo peor. Realmente ha salvado un poco al partido. Yo creo que la corrediría un carisma en la ciudadanía. Y se ha visto en el eslogan. Exactamente, que bueno, además las municipales en ese sentido siempre son más personalistas. Y en ese sentido también le beneficia que yo siempre digo que María Gamed no consigue ese feeling con el... Sí, pero el alcalde ha tenido una legislatura muy complicada, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados... Pero muy vistosa, Iván, ahora con el Museo Picasso, con el Museo Ruso, con... Sí, pero recordemos, el agua le ha hecho muchísimo daño. La ciudad está más sucia que nunca. Eso es una realidad que la gente ve. Y que es verdad que el resto del partido han hecho una campaña donde han apuntado, creo que han apuntado muy bien. Creo que el resto del partido, por ejemplo, en muchos ayuntamientos hemos visto un conflicto, una guerra PSOE contra Podemos. Aquí no la hemos visto. Aquí han ido Podemos, Ciudadanos, PSOE, Izquierda Unida, han ido directamente apuntando al alcalde y a su equipo de gobierno. Porque lleva 15 años de la torre y 20 años de los populares. Pero sí, efectivamente, creo que la ciudadanía ya ha empezado a ver que hay cosas de esta ciudad que no están funcionando bien. Y no tanto a lo mejor por la figura del alcalde, sino como por su equipo de gobierno, que muchas veces deja muchísimo... Si os parece, vamos a escuchar las declaraciones que precisamente, bueno, pues realizó esa noche Francisco La Torre, acompañado por el presidente Popular en Málaga, por Elías Bendodo, justo cuando conocieron los resultados. Vamos a escucharlo. El resultado supone la posibilidad, de acuerdo con lo establecido, previsto, etcétera, por declaraciones y por la llamada que he recibido del número uno de la lista de ciudadano, Juan Casá, de la ciudad sea gobernable. Tendrá que ser, lógicamente, un gobierno de diálogo. Eso está claro. Siempre lo hemos hecho de diálogo, desde la mayoría absoluta. Ahora, desde un número que no es la mayoría absoluta, lo haremos, evidentemente, de claro diálogo. Diálogo constructivo, donde estoy seguro que todas las fuerzas políticas van a poner el interés de los malagueños por encima de cualquier otra consideración. Hemos consolidado las alcaldías y las victorias que tenía el Partido Popular en el año 2011, incluida la capital. Hemos aumentado el número de municipios donde hemos ganado las elecciones, quiero dejarlo claro también. Hemos pasado de 32 victorias en el año 2011 a 35 victorias. Esto es una primera lectura rápida de los resultados, pero de 32 victorias tenemos 35 victorias en esta ocasión. Pero, en cualquier caso, la nueva composición de los ayuntamientos habla de una situación totalmente distinta a la de hace cuatro años. Evidentemente, los ciudadanos han hablado y han hablado de que quieren políticos que se sienten a hablar y lleguen a acuerdos. Bueno, pues como decíamos al inicio, ¿no?, contrasta un poco ese semblante serio, un poco desencajado de Elías Bendodo y luego ese discurso optimista, triunfalista, saca pecho por su partido y no hace ningún ejercicio autocrítica. Pregunto, ¿qué os parece eso? Porque, efectivamente, quitando el caso de Malaga Capital, el caso de Torremolinos, que el caso de Torremolinos ha sido, se ha suicidado políticamente el propio alcalde con la actitud que lleva manteniendo durante muchísimos años y que la gente se ha hartado, el resto de municipios en Fuigirola han revalido a la mayoría absoluta. En un municipio como Vélez, tan complicado, se han quedado nada a la mayoría absoluta, mirad con de la victoria. Bueno, Vélez tiene un papel complicado también ahora, ¿eh?, ojo. Sí, pero le falta, solo ahorita un partido para pactar, quiero decir, un municipio que no es Malaga Capital, que era un municipio mucho más complicado que Malaga Capital. Esta semana tu periódico sacaba que el hombre fuerte actual en la provincia del Partido Popular es el alcalde de Estepona. Bueno, el alcalde de Estepona, el alcalde de Antequera, que ha mantenido los votos. Quiero decir que yo creo que a nivel provincial del PP, igual que a él se le puede criticar a Rajoy, un discurso totalmente fuera de la realidad, creo que el discurso de Vendón no está fuera de la realidad del todo, yo creo que es bastante acertado. Por eso yo creo que el gran triunfador dentro de su partido sí ha podido ser él y no el alcalde, porque parte de esa pérdida grande de votos ha sido por Malaga Capital, donde la cadera era intocable. Entonces, el argumento... Pero en la provincia, Iván, también los socialistas han tenido más concejales, han sacado también más mayoría absoluta en más municipios. Más municipios. Sí, pero son municipios muy pequeños donde la extrapolación es más complicada. Parece que los demás de 20 mil se resisten siempre. Pero cuando me preguntaba, y lo decía, y que si con otro candidato se hubiera sacado un resultado mejor, yo pregunto, digo, bueno... Estoy convencido que no. No sé, pero ¿por qué fugirió en la ciudad de la valida mayor absoluta con el mismo candidato? ¿Por qué ahí no ha habido un castigo al Partido Popular? Bueno, una candidata que lleva creo que apenas un año, ni tan siquiera lleva un año, que era la segunda, de Esperanza Oña. Esperanza Oña está omnipresente en la campaña. Y que es un gobierno también que lleva muchísimos años gobernando la localidad de Foquilola. Era la primera vez que se exponía a las urnas y... Claro. Sin embargo, los alcaldes llevaban 20 años casi, hablamos. Hablamos con Dejaste, claro. De Fernández Montes, hemos visto el resultado. Estaréis de acuerdo conmigo en que en las noches electorales todo el mundo ha ganado. Eso también es un clásico, ¿no? Pero eso parece acertado. Parece acertado que... Bueno, Iván ha dicho que sí, que le parece un discurso que, bueno, qué objetivo. El discurso no ha parecido que estaba en la línea correcta. Eso es la correcta. No era ni muy triunfalista ni tampoco iba a decir, oye, la hemos liado porque realmente no ha sido así. Él no ha sido así. Él puede irse con un resultado global, todo hay que meterlo en su contexto. Todo hay que meterlo en su contexto. Creo que puede salir bastante bien de estas elecciones. O sea, ha salvado. Yo creo que fueron, pese a ser nuevamente los más votados, fueron los más prudentes a la hora del discurso. Ellos lo que hicieron es aferrarse a los números que les venía bien, que es lo que hacen todos. Pero los otros fueron mucho más eufóricos en su victoria. Pero el primero de los han derrotado a Francisco Conejo. El PSOE daba la diputación por hecha. Y, bueno, ha veremos qué pasa con Ciudadanos, supongo que lo haremos ahora del tema Ciudadanos. Pero al final Elías Bendó se ha quedado a un diputado de la mayoría absoluta otra vez. Quiero decir, ahí se ha ido un derrotado, claro. Igual que Mariano, no me parece que eran derrotadas, es ofrecido Conejo, sí lo es. Derrotados, claro, pero antes le sacaban una ventaja de unos 70.000 votos, me parece, del Partido Popular. Y él le saca simplemente una ventaja de 20.000. Antes en Concejales le sacaban una ventaja de 10. Ahora simplemente de 4. O sea, se van recortando esas distancias y le están pisando un poco los talones. Porque el contexto de 2011 era irreal, era irreal. El resultado de 2011 no tenía sentido. Se hubieran afectado por la ola anti-Zapatero. Cuando tú apuntabas al discurso de Bendó como un discurso correcto, es que yo estoy convencido que ellos en su foro interno esperaban que el látigo de las autonómicas, el látigo que le dieron a Juanma Moreno Bonilla en las autonómicas, les iba a afectar más aún en la provincia. Y yo creo que eso no se ha reflejado tanto en realidad. Otra realidad que nos deja estas elecciones, siempre hemos hablado de una realidad de los partidos de izquierda muy fraccionadas en muchas opciones. Estos son los primeros comicios, dirías que casi de la era democrática, en la que la derecha presenta una alternativa real al Partido Popular, a la marca PP. Y se llama Ciudadanos. Al final es un votante de un perfil claro de derecha, aunque pueda banderar una parte del colectivo indignado o molesto. Yo creo que es un liderazgo de derechas, pero no hay un votante de derechas dentro de Ciudadanos, no al menos al completo. Yo conozco gente que ahora se sorprende de que Ciudadanos pueda apoyar al PP. Y dice, bueno, yo no voté a Ciudadanos para qué apoyar al PP. Bien, por eso matizo, por eso matizo. De todas maneras, hay un conjunto de sí, pero sí que ahora mismo sí que hay otra gran parte de la población que puede ver como dos opciones dentro de la derecha. Y yo creo que conforme vayamos avanzando, eso se va a ir acentuando. A donde voy, que la derecha o las opciones de derecha se van a encontrar con la realidad con la que la izquierda ha convivido durante toda la era democrática, que es la fragmentación. Y termino, Garzón apuntaba una conclusión muy interesante, haciendo balance, hacía un balance negativo. Él hablaba de los comicios autonómicos que han tenido lugar en algunas comunidades autónomas, en Andalucía ya lo tuvimos en su momento. Y planteaba una reflexión conjunta de las fuerzas de izquierda al punto de invitar a sentarse a hablar y presentar cara a las nacionales una candidatura única. Ojo, que él sería candidato de Izquierda Unida y plantea unas primarias internas de todo el que se sume, vea, se podemos, y el candidato que salga, entrar. O sea, estamos en unos nuevos tiempos, lo que se están dibujando, bueno, las fuerzas, y pudiera en ese sentido, lo veo complicado en cualquier caso, que pueda haber un entendimiento con Pablo Iglesias, que creo que tiene unas miras personalistas importantes, pero en cualquier caso, se están avanzando ya hacia una realidad que tenemos a la vuelta de la esquina, y que va a ser diametralmente, no sé si opuesta, pero sí distinta a la que hemos tenido y la que tenemos. Claro, pero fijaos en una cosa, si algo le escuchamos a todos prácticamente en la noche electoral, es el tema del diálogo, del consenso, de que tenemos que dialogar, y sin embargo, en una de las declaraciones que hemos visto hace un momento, hemos visto como Juan Casalecia, que no iba a pactar con nadie. Y yo sobre todo lo que quiero destacar es el hecho de que hay de malo en los pactos. Pactar no es malo per se, lo malo es pactar para repartirse el poder, ojo. Pero si estamos hablando de pactar, ¿para qué conseguir lo mejor para la ciudadanía? Sí, a mí me parece estupendo, y muchísimas democracias, los gobiernos se ven sometidos a tener que hacer pactos continuos y consensos continuos. Entonces, a mí eso no me parece malo en absoluto. Porque no hemos definido el concepto de pactar, la gente confunde. Una cosa es abstenerse para permitir la gobernabilidad, otra cosa es votar a favor para permitir la gobernabilidad, otra cosa es pactar políticas concretas y otra cosa es hacer un gobierno de coalición. El problema es que cuando hablan de pactar, nadie encuadra perfectamente a qué se está refiriendo. Y mucho menos el gobierno pactar en boca de Juan Casale, que tiene muchos matices. Pero escucho una cosa, ¿se acordáis cuando estábamos aquí en la noche de las autonómicas? Y decíamos que gran parte del voto que se habían llevado estos partidos emergentes era porque había una sensación de estos al menos todavía no nos han mentido, porque todavía no han tenido ocasión de actuar. Sin embargo, ahora ya sí, y de cara sobre todo a las generales que vamos a tener a final de año, ellos sí van a tener que actuar, se van a tener que retratar y tienen que tener, yo pienso, que mucho más tiempo con lo que dicen y con lo que hacen. La encuesta postelectoral de las dos semanas de las andaluzas daba a Susana Díaz una victoria mayor, precisamente, y hacía bajar, porque la gente de Ciudadanía no entiende que la Junta de Andalucía lleve, es verdad que fue culpa de la primera de Susana Díaz de haber convocado unas elecciones. Pero también no se va a decir que la Ciudadanía no entiende, ¿no? No, pero ¿por qué en la encuesta salida de Susana Díaz de Canadá con más distancia que andaluzas? No, 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 pudiera no entenderse. Bueno, compañeros, debatiremos sobre esto más adelante, también escucharemos las reacciones de Casá, también de María Gámez, que poco tiempo hemos dedicado a hablar de los socialistas y hay mucho también que analizar, pero eso, como digo, será enseguida dentro de unos minutos, porque nos vamos antes a publicidad. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues aquí seguimos en Sucedido en Málaga, analizando los resultados de esas elecciones municipales del pasado domingo 24 de mayo. Estamos haciendo, bueno, un análisis pormenorizado partido a partido. Hemos escuchado hace poco las declaraciones de Francisco de Atóriz de Lías Bendodo cuando conocieron los resultados, pero vamos a escuchar ahora, pues también las reacciones de María Gámez, que sin duda, coincidere conmigo a la sede de los socialistas, bueno, pues era una auténtica fiesta, ¿no? Vamos a escucharlo. El resultado demuestra claramente que el cambio ha arrasado en la ciudad. Es el cambio el que ha resultado victorioso de esta convocatoria electoral y el Partido Socialista, nosotros y nosotras, somos la fuerza política más potente de esa generación de cambio. Basta con ver que han perdido mayoría absoluta en ocho grandes ciudades de nuestra provincia. Cabe destacar Málaga capital, pero también Marbella, Vélez Málaga, Mijas, Torremolinos, Rincón de la Victoria, Nerja y Alaurín el Grande. Bueno, hablábamos de dulce derrota, ¿no? Derrota, pues bueno, pues porque no han conseguido aumentar el número de concejales, se quedan en nueve, siguen siendo segunda fuerza política, pero sin duda, yo creo que es bastante dulce, resisten muy bien el invito de las nuevas fuerzas emergentes, además recorta muchísimo las distancias con respecto a los populares, gana mayoría absoluta en 35 municipios, en fin, no sé qué pensar. Yo creo que a María Gámez le ha faltado una prórroga de seis meses de legislatura. Si hubiera tenido seis meses de legislatura más... ¿Tras cuatro años de oposición? Es que los dos primeros no existieron, hay que tener en cuenta eso también. Y luego de comer las cosas en su contexto, ha aparecido Podemos, ha aparecido Ciudadanos, que también le roba votos al PSOE, y pese a situación mala en la cual el PSOE ha perdido 600.000 votos a nivel nacional, han ganado 3.000 votos, han ganado 3.000 votos en la capital. Pero Iván, el titular de María Gámez, que lo acabamos de ver en el total, el cambio ha arrasado en la ciudad, ha arrasado y hubiera arrasado muchísimo más si el cambio se hubiera producido de nueve concejales que tuvieron en los pasados comicios y mantienen en los actuales a tener cuatro concejales más. Yo creo que el Matiz lo hace, es decir, ha arrasado el cambio, lo que está refiriendo es que la gente ha dejado de votar mayoritariamente al Partido Popular, lo cual es una realidad. No hubiera sido de verdad, es decir, el verbo arrasar, si la marca de Podemos hubiera sido Podemos en vez de Málaga Ahora. Y el cambio no es Partido Socialista, el cambio en Málaga es Málaga Ahora. Ese es el cambio que han votado los malagueños. Claro, pero el PSOE no ha bajado el número de votos. No, 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 pero yo creo que la estamos... Y recordemos una cosa, Málaga Ahora se ha quedado a 2.500 votos, 1.500 no acuerdo cuánto era, del quitarle un concejal al PP lo que hubiera permitido una mayoría de izquierda en el ayuntamiento. Yo entiendo que quizás se fue un pico más de triunfalismo, pero yo entiendo que visto las encuestas, visto el contexto, visto la pérdida de votos del PSOE a nivel nacional y la denunción de Podemos, aumentar el número de votos... Pero yo no sé si está la clave para ello, de que las fuerzas, digamos, las viejas formaciones, como el Partido Popular, de donde también forma parte el Partido Socialista o Izquierda Unida, forman parte, supongo que coincidiré, de la vieja política, ¿no? Ellos pierdan votos y, sin embargo, el Partido Socialista consiga más votos. Y lo que es más importante es que María Gámez, el 13 de junio, puede nombrar a la alcaldesa, cosa que ella hace un mes jamás se imaginó que esa situación se iba a dar. Ese es el triunfalismo, esa es la posibilidad abierta. Pero, repito, ¿dónde está la clave? ¿Qué ha hecho bien María Gámez? ¿Dónde está el secreto, digamos? Ha hecho una buena campaña y de lo que ha hecho un buen año y medio último de trabajo en los distritos y en la que ha trabajado muchísima gente, cosa que antes no ocurría porque eran concejales estrellitas, que la mitad trabajaban en sus cosas y luego se han puesto ahí concejales, currantes, que se han dedicado a ir... Yo, si mirabais la agenda de María Gámez, tenía cinco o seis cosas todos los días en los barrios. Es cierto, yo creo que ha cambiado. Es verdad que ya tiene mucho menos carisma del que se le puede requerir, como decía Sonia. Pero, y que hubiera sido algo más carisma probablemente hubiera podido ganar. Cierto, pero eso no quita que yo creo que el trabajo de los últimos dos años del Grupo Municipal Socialista ha dado sus frutos y yo creo que ese es un triunfalismo, yo creo que es estar contentos de que el trabajo en cierta medida se ha permitido. Es que no ha ido peor. No, es que no ha ido peor, ha ido mejor. Ha ido mejor. Pero bueno, de una manera muy sutil. Mantienen los concejales, Iván. Claro. Con tres mil votos más con la irrupción de Podemos. Pero, ¿cuántos concejales van a tener en el pleno? Pero, al final... Pero, ¿cuántos concejales van a tener en el pleno? No se puede analizar desde una cifra sola. Esto es muy sencillo. Si realmente la ciudadanía hubiera querido que hubiera un cambio, hubieran votado los que tenían posibilidad y no ha sido así. Ellos se han mantenido y yo creo que se pueden mantener, que pueden estar contentos y satisfechos de eso. Y que realmente María Gámez ha ganado mucha visibilidad en Malaga con respecto a los anteriores comicios. De eso no cabe duda. Pero lo que no puedo es salir como si yo hubiera ganado porque yo no he ganado. Nuestro grupo, el grupo que no es el PP, porque en definitiva es eso, es todos los que no somos, los que están en el gobierno, somos mayoría. Y si Ciudadanos partan con el PSOE o le dan los votos al PSOE y se cometen a la calia del 13 de junio y revisitamos las declaraciones del otro día, no nos parecería tan demasiado triunfalista. Es que no es por... Vamos a ver, lo que hay que analizar es que no es por méritos propios. Es decir, si María Gámez se proclamara alcaldesa porque recibe el voto o el apoyo de las diferentes formaciones, es porque evidentemente se ha hecho un pacto, pero no es porque la ciudadanía haya votado en masa a ese partido. No sé si me entiendo lo que le voy a decir. Lo que ha hecho la ciudadanía es dejar de votar en masa a otro. Para seguir dándole la... Pero me refiero al discurso triunfalista. Yo creo que la cifra sola... A quién más les vota, Iván, no a quién más les dejan de votar. Sí, pero yo creo que la cifra sola os da la razón. Yo no digo que no, la cifra sola, pero el contexto es lo que yo creo que es lo que no estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que el triunfalismo venía también por esa hora, 40 minutos, en la que matemáticamente María Gámez se veía alcaldesa. De hecho, tengo aquí algunos de los documentos de esa noche. Que tú ya los calificas como histórico. Claro, escrutinio al 38%. Bueno, no, que el 38%, María Gámez era alcaldesa, al 46% seguía siendo alcaldesa, al 60% seguía siendo alcaldesa. Hasta el 78%. Y tuvo que pasar del 75%. El 78% fue donde perdió uno y ganó el PP. Ahí fue la clave. Es que es muchísimo. Es que el porcentaje del escrutinio, había quien decía, ya es inamovible. Entonces, una hora después de esa sensación, en la que, bueno, yo me imagino la sede de los socialistas, con abrazos entre la emoción y los nervios... Y recordemos que el 2000 fue la primera mayoría absoluta del PP en el 2000. Y han pasado 15 años de mayoría absoluta. Donde ha habido dos legisladores que se ha presentado Marisa Agustín Duy, que ha habido otra más que se ha presentado María Gámez, y que recién ahora le quitan la mayoría absoluta, manteniendo su número de votos, incluso ampliándolo, yo entiendo parte del triunfalismo. Quizás hay un exceso. ¿Pero tú no crees que parte de ese triunfalismo se basa en que ellos creían que iban a tener menos concejales de los que han tenido? Claro, pero que lo daban todas las encuestas. Eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Sin embargo, una institución que desde, durante muchísimos años, 16, ha estado en manos de los socialistas, salvo esta última legislatura y salvo también el mandato entre el 95 y el 99, como es la diputación provincial, se le sigue resistiendo. Vuelve a ser para los populares. Bueno, estamos pendientes de si... Porque el Partido Socialista tiene un problema ya crónico, grave y muy difícil de solucionar en la costa, que es donde el Partido Popular ataca. Tiene su feudo. Es decir, en la costa que podemos... En Fuenjirola. ...que podemos ponerlo a grandes municipios. Sí, sí, pero sobre todo los municipios, bueno, que los municipios suelen estar en la costa, pero en caso de Fuenjirola, es que el PSOE, yo me voy a perdonar a Javier García León, pero es que allí García León, o sea, cuatro concejales. Y venía de cuatro. Es que el resultado es lamentable. Es que es lamentable. El resultado de Torremolinos ha estado bien, insisto, ahí no se... ¿Puede haber triunfalismo en el PSOE? Pues yo también creo que puede haber sido triunfalismo en el PSOE en Torremolinos, pero es que luego veamos a Laurín de la Torre, por ejemplo... ¿Pero ahí se ha votado PSOE o se ha votado no PP? Que son dos cosas distintas. Bueno, sí, pero el contexto es que han sido segundas fuerzas políticas, es que al final yo creo que en Málaga no se ha votado María Gámez, lo que se ha votado es... Descontento con el gobierno actual. Llevamos muchos años de Francisco de la Torre, podemos votar otra cosa. Yo no le puedo quitar todo el mérito a ella, porque creo que ella ha currado mucho, y creo que algo hay que valorárselo también. Igual que la crítica en el 2011 fue tremenda, y hasta el 2013 era lamentable la posición en el Ayuntamiento de Málaga, era inexistente. Y luego ha sido un poco mejor, pero tampoco... Ha sido bastante mejor, ha sido bastante mejor. Han hecho mucho más trabajo en los barrios, pero tampoco el modelo de oposición, que creo que sea ejemplar, y el a seguir por cualquier fuerza que esté en una oposición. Sí, es mejorable total y absolutamente, y quizás, quizás, la necesidad de Sonia es el más acertado, quizás el problema a lo mejor ha sido la candidatura, la número uno, que por mucho que ya hay muchos años no termina de conectar con la ciudadanía. Pero eso no quita que haya que valorarle cierto trabajo. Pero volviendo al tema de lo que decía Ana de la diputación, es que el PSOE va sin... O sea, hay muchos municipios que no hacen posición, o hacen una posición muy mala, que ha ido sin candidato, candidatos muy malos. Y eso provoca que el PP pues siga barriendo sin ningún tipo de problema. Y luego, verdad, porque también el PP, digo yo, que gestionará cosas bien. En Fuenjirola la gente supongo que estará contenta. Eso es grave, cuando llevas a un primero de lista malo, uno pregunta y dice, bueno, y el que va al séptimo es... Bueno, es que recuerdo que el PSOE fue en Fuenjirola, se han demandado entre ellos el ex número dos en la última lista y el número uno, se han demandado. Hubo un problema con el tema de que... Cuando llegó el conflicto del PSOE fue tremendo. ¿Qué pasa? Que encima en una candidatura tan fuerte como la del PP allí, claro, ¿cuántos votos para los diputados provinciales le habrán sacado en Fuenjirola? O en Marbella, han puesto mayor resultado el PP en Marbella. Pero ¿cuántas diferencias ha ganado el PSOE en Marbella? Más adelante vamos a seguir profundizando en los resultados de los municipios, pero yo sí quiero que sigamos avanzando y analizando los resultados por partido, porque sin duda otra de las fuerzas protagonistas esa noche fue la que se ha convertido en tercera fuerza en Málaga ahora, que ya lo nombraba antes Navarro, con Isabel Torreboi y sus cuatro concejales que van a entrar en el Ayuntamiento de Málaga. Esta fue su reacción después de conocer los resultados. Estamos con muchas ganas de empezar a trabajar porque nuestro proceso va mañana a seguir trabajando, a poner las políticas por delante, las personas por delante y a construir una forma más democrática de participación, de transparencia. Yo aspiraba a tener grupo municipal con los tres concejales y hemos superado esa expectativa, con lo cual estamos muy contentas. Nosotros nos vamos a sentar en base a políticas concretas que pongan las personas en el centro y sobre esa iremos viendo qué voluntad hay en otros partidos para llegar a determinados acuerdos o lo que fuera necesario, pero por supuesto siempre ratificado por las bases de Málaga ahora. Consiguen superar lo que vaticinaban algunas encuestas y además lo logran con una candidata muy poco conocida, cuando estamos hablando de una municipal es donde la figura del candidato es crucial. Ha hecho buena campaña Isabel Torrealbo. Y no solo una entrada muy fuerte en ayuntamientos, sino que por encima de la expectativa que a priori le daban los sondeos. Los sondeos, recordemos, que en la horquilla siempre figuraban por detrás de Ciudadanos, de la otra fuerza emergente, que también ha entrado con una fuerza importante, pero que dentro del resultado positivo, tanto para Ciudadanos como para Málaga ahora, más si cabe para Málaga ahora, no solo por el resultado absoluto, sino por el contexto de que encima se le auguraba un resultado peor. ¿Qué destacaríais de la campaña, Gachi Isabel Torrealbo? ¿Cuáles son los aciertos que ha tenido? Han sido el altavoz de los ciudadanos. Yo creo que han sido la plataforma ciudadana de un colectivo ciudadano que se ha sentido indignado, que se ha sentido no escuchado. Ha movido muchísimo, han movido a muchísimas gentes que no encontraban en el bipartidismo, los grandes partidos, no encontraban a nadie que les escuchara. Yo creo que ha sido parte de la bandera que han llevado Málaga ahora. Más allá de eso, que también, y más allá de cómo hayan funcionado los mensajes, que al final las claves de comunicación que empleen y el gancho que tengan, pues es crucial y lo que digan los medios, lo que se van a enterar al final los ciudadanos. Y en ese sentido, pues ha estado bien. También la de Ciudadanos, ahora entraremos con los discursos de Casay y su salida de tono, por lo díscolo de las cosas. En el caso de Ciudadanos, yo pongo en valor su programa. He tenido la oportunidad, bueno, un poquito por... De Málaga ahora, no de Ciudadanos. De Málaga. Sí, no, de Ciudadanos, no, de Málaga ahora. Por responsabilidad de este contexto informativo, en el que hemos estado tantos meses, pues de ojear en más o menos en profundidad todos los programas, y el de Málaga ahora, lejos de lo que pudiera pensarse, de un texto muy de puntillas y con rasgos generalistas, nada más lejos, ahonda en cosas concretas de la ciudad, muy bien vertebrado por distritos, por temáticas, es decir, que detrás de... Tenemos en que Torralbo demostró bastante conocimiento de Málaga, ¿verdad? La entrevista aquí en sucedió. Después podemos estar de acuerdo, ¿no?, con las necesidades que plantean, pero plantean ciertamente un análisis de la ciudad y soluciones concretas. Un discurso creíble, yo creo que es un discurso creíble el que ha hecho Isabel de diferentes medios de comunicación, cuando lo hemos tenido aquí en el debate A5, por ejemplo, en la entrevista que se le realizó, yo creo que consigue conectar con el ciudadano y recoger esa indignación o ese malestar. Pese a todo lo que se criticaba, el lío de la sigla, ¿verdad, Iván? Se criticó muchísimo al principio el lío de la sigla. Quiero contar una cosa sobre eso que ocurrió en la jornada electoral, pero quiero hacer una mención a que ella conoce muy bien el programa y además ha conseguido, pese a que, si conoces un poco los círculos internos de Málaga ahora, sabemos que es un sector de Podemos, incluso del más radical, ¿vale? Y de una izquierda, no quiero parecer Esperanza Aguirre, pero más radicalizada. Sin embargo, en la campaña han eliminado ese matiz radical que quizá podía más restar votos que sumarlo, creo que han acertado mucho. Y respecto a lo que tú decías, hubo un conflicto que se llevó a la Junta Electoral de Zona durante la jornada electoral, porque hay muchos ciudadanos y ciudadanas que llegaban al colegio electoral y le preguntaban a los interventores de otros partidos, en este caso la denuncia concretamente contra los del PSOE, ¿dónde está la pleta de Podemos? A lo que el interventor del PSOE contestaba, con mucha lógica también, que Podemos no se contestaba. Porque, claro, yo entiendo que un interventor del PSOE no tiene por qué explicarle que Podemos no va, pero va a una candidatura alternativa, que entiendo eso. Y además, como bien la Junta Electoral, luego lo dijo, y yo creo que fue un acierto lo que dijeron, que no se puede dar ningún indicamiento sobre el sentido del voto dentro de un colegio electoral. Ese ha sido un problema que han tenido y yo me consta que ha habido gente que entró buscando una pleta de Podemos y como no la encontró, se fue a su casa. Es cierto. Pero creo que en el contexto general Podemos ha acertado en no presentar una candidatura en municipales, porque se han evitado los problemas y solo están ganando cosas buenas. Los problemas que, por otro lado, está teniendo ya Ciudadanos, no en Málaga. En general. El candidato dimitido tras votar. En el caso de que ocurriera en Málaga, es verdad que habría gente que lo relacionaría con Podemos, pero no se puede decir que sea Podemos. Yo creo que ha sido un acierto. Porque se están llevando los méritos y no los problemas. Y a priori, hablamos mucho de eso. Si esa estrategia era acertada o no, que podía restarle voto. Le ha restado. Le ha restado una licencia. Pero parece que no le pasa mucha factura. Con la estrategia en el medio plazo, cara a las nacionales, va a haber algún patinazo de algún candidato en España de Ciudadanos. Ya está viendo alguna salida de tono. Va a haber patinazo, va a haber ridículo, va a haber escándalo. Y se van a atribuir a unas siglas concretas que se van a presentar en las nacionales y Podemos no va a tener ese problema. Podemos ya adentrarnos en el análisis de Ciudadanos. Sonia, quería apuntar algo así. Sí, bueno, que eso que Ciudadanos también ha dicho muy claro que cualquiera que se salga un poco del lío lo van a echar. Date cuenta que ellos se han podido presentar realmente en muy pocos municipios porque es que prácticamente no tienen gente porque todavía no tienen bases. Y han tenido que tirar a veces pues de lo que tenían más a mano. Bueno, Maravillani se presentaron en un sitio en el que podían sacar muchos votos. Y no se presentaron porque no se fiaban. La gran diferencia es que ahora que sí van a estar en puestos vamos a ver cómo actúan y vamos a ver cómo se desarrollan y sobre todo vamos a ver de todo eso que han dicho que es lo que empiezan a cumplir y que es lo que no, dentro de lo que puedan. Y la lupa va a estar mucho más puesta en ellos y en el resto de partidos políticos. Porque sí, nos vamos a vigilar mucho más lógicamente porque han hecho muchas promesas porque qué es lo que decía Ana o lo que comentábamos del programa de Málaga ahora conecto muy bien con la ciudadanía sabemos lo que quieren escuchar pero es que eso siempre ha sido también una de las identidades de Podemos el discurso de Podemos yo creo que nos gusta a todos otra cosa es que nos sentemos y nos plantemos si realmente es factible si realmente se puede cumplir. Sabemos cuál es el discurso Claro El de Ciudadanos a ver, yo el programa de No sé, no está descontento El programa de ahora se me ocurre con el ejemplo de Juan Casas yo me lo estaba adelantando pero bueno el programa de Ciudadanos de Málaga yo sigo sin saber qué querían hacer en esta ciudad o qué modelo de ciudad querían el de Podemos lo tengo claro pues está de acuerdo o no pero sé cuál es Iván, vamos a hablar precisamente de eso vamos a empezar ya analizo un poco los resultados de Ciudadanos las declaraciones de Juan Casas estos días porque bueno, siendo un partido que ha tenido peor resultados que Málaga ahora parece que la llave de la gobernabilidad recae en ellos ¿os parece? si antes, bueno pues escuchamos las palabras de Juan Casas cuando conoció los resultados venga, vamos a ello Estamos deseando Las mayorías absolutas han terminado hay otra forma de hacer política que es la del consenso la de hablar la de ver muchas propuestas y sobre todo que los partidos políticos entiendan que lo que quiere el ciudadano es que cambie este tipo de política que pensemos más en el ciudadano y menos en las siglas del partido político que lamentablemente hasta hace poco era la realidad que vivíamos todos los días Yo no voy a pactar Yo no vengo aquí ni por cargos ni por sillas Lo que vengo es a traer proyectos para Málaga a hacer Málaga mejor y tratar de conseguir que Málaga sea la tercera ciudad de España pero yo no voy a pactar Yo he llamado directamente a Francisco de la Torre para felicitarle por los resultados porque es el partido que mayor número de votos ha conseguido y pues nada una llamada cordial de hola enhorabuena habíamos coincidido un par de veces no había hablado con él nunca y nada pues nos hemos felicitado mutuamente él está muy contento porque ha entrado también Ciudadanos considera que que hay ya más fuerzas políticas y nada pues la cordialidad que tenemos que tener entre todos los partidos políticos sobre todo en los partidos que no nos importan las siglas bueno pues no vengo a por sillas no voy a pactar y sin embargo un día después en el diario ha dicho silla no sillón vamos a matizar en el diario yo creo que no le importan las siglas porque lo que le importa es saber qué consigue él o sea es que tiene unas salidas de tono impresionantes no voy a pactar solo voy a pactar por la silla del alcalde a mí me cuesta creer sinceramente porque yo he escuchado en estos días que decían que bueno que era la torpeza del nuevo que va a llegar yo es que me cuesta mucho creer que esto es una torpeza porque sería tan grande que no me la creo durante la campaña en el círculo íntimo él ha llegado a decir que si el PP no tiene mayoría absoluta Juan Casas es alcalde se lo ha dicho en círculos íntimos eso es cierto eso es cierto vamos a poner en situación a los ciudadanos que realmente no le estamos explicando vamos a retomar como decía tu periódico el diario Sur esas declaraciones que hizo Juan Casas a tu periódico los veíamos nos podíamos leer las podíamos leer el lunes y decía textualmente no es una locura que yo sea alcalde permítame que sueñe por eso hablaremos con todos y sin embargo un día después no tardó bueno el mismo día creo que fue el lunes no tardó la cúpula nacional de Ciudadanos en sacar este documento texto base de Ciudadanos de cara a su posicionamiento ante votaciones de investidura en municipios y comunidades autónomas pero bueno ese texto es tan ambiguo como la declaración de Juan Casas que ese texto no acaba absolutamente y el punto número uno la verdad que crea bastante ambigüedades Ciudadanos no va a formar parte de equipos de gobierno que no presida bueno ese punto le permitiría ser alcalde por ejemplo efectivamente es que estamos hablando de la relación que tiene dos lecturas no no pero yo creo que ese punto es el que lo resume todo ese punto lo que está diciendo es no negocie usted para integrarse en un equipo de gobierno y que le den un sillón véase de teniente alcalde si consigue engañar al partido de turno y le dan la alcaldía pues venga por ese círculo entonces ahí está Juan Casas intentando de cordura sería el primer alcalde con tres concejales perdón eso es porque no ha visto Borgen claro efectivamente que yo creo que Casas ha visto muchos capítulos demasiados capítulos de Borgen pero como vería realmente también las democracias escandinavas son muy distintas a las nuestras en ese sentido y están también más acostumbradas a las minorías pero como vería la ciudadanía ahora que de repente el alcalde fuera el de una fuerza minoritaria yo creo que no sé ni sus propios votantes con respecto a eso sus propios votantes yo creo que si tú sales a la calle a Maraca a cualquier barrio me da igual a carretera de Cádiz a Tatino y pregunta ¿quién es Juan Casas? la gente evidentemente no lo sabrá Juan Casas hoy día es más conocido que Eduardo Zornilla también es cierto en esta última semana podríamos decir en esta última semana pero si yo Juan Casas existe desde ayer yo estoy en el convencimiento que los ciudadanos que han votado por lo menos su inmensa mayoría los ciudadanos que han votado a Ciudadanos ha sido por la imagen del líder nacional de Albert Rivera que es el que ha movilizado las masas pero aquí es donde está el problema si es que aquí es donde está el problema desde toda esta situación política de hoy día que uno no puede votar a Albert Rivera ni puede votar a Pablo Iglesias uno tiene que votar se tiene que saber dónde está votando y qué está votando y a quién está votando hablamos a nivel local claro a mí me parece bien que tú votes a Albert Rivera para la nacional y que votes a Ciudadanos porque te gusta Albert Rivera pero tú no puedes votar a Albert Rivera para el implementamiento de Málaga porque no lo estás votando a él y además hay que saber un poquito si el ciudadano también tiene su responsabilidad y tiene que leer los periódicos y tiene que ver la televisión y tiene que saber qué propone un candidato qué quiere para su ciudad cuál es su modelo de ciudad yo lo decía antes es que el PP ha puesto su modelo de ciudad el PSOE ha puesto su modelo de ciudad Málaga ahora ha puesto su modelo de ciudad y Izquierda Unida también es que Ciudadanos no ha puesto ningún modelo de ciudad porque no lo tiene bueno todas estas declaraciones de casa sin duda sí van y porque eso no le excluye para ser alcalde pero una persona que vive en Málaga hace dos años y medio o tres años tiene un conocimiento de la ciudad muy corto o más corto que un ciudadano de aquí vamos a ir por parte las reacciones como sabéis no se hicieron esperar y sin duda uno de los primeros en opinar fue el propio alcalde en funciones Francisco de la Torre esto fue lo que dijo vamos a escucharlo resulta un poco sorprendente tres concejales de 31 resulta un poco sorprendente es evidente que hay una lista que ha tenido el mayor respaldo de los ciudadanos que es la lista que he tenido y tengo el honor de encabezar que tiene una diferencia me parece de 60.000 votos con la lista que ha encabezado el señor Casá eso es lo que puedo decir sobre el tema que resulta un poco chocante sí es evidente que ahí hubo algún malentendido por parte de él en sus declaraciones una llamada de felicitación y el contexto de facilitar la gobernabilidad a base de apoyar las propuestas que fueran de interés bueno para Málaga las entendí en ese sentido da la impresión que él no quiere puestos dentro de gobierno ninguno lo que ha dicho lo que pasa salvo el de jefe del gobierno presidente de ese gobierno municipal lo cual resulta un poco paradójico permítame vamos a ver yo lo que quiero sobre todo yo hablo de temas de programa si él me lo plantea que eso es lo necesario hablamos de ello pero yo lo que espero es que lo que plantee sea si tengo ocasión de hablar con él que espero tenerla como es natural y es lógico en estos días es conocer cuáles son sus líneas de programa para Málaga y es que sin duda uno de los momentos también de esa noche electoral fue cuando en la comparecencia del alcalde Ileas Bendodo Francisco de la Torre aseguró que Juan Casal había llamado por teléfono para felicitarle y le había garantizado que iba bueno pues a apoyar esa gobernabilidad del Partido Popular sin embargo parece que ahora ha sido un malentendido y no te puedes hacer ni idea Ana el aplauso que arrancó en aquel momento en la seda lo vimos en directo en los dos momentos la versión del alcalde diciendo que le iba a garantizar la gobernabilidad y minutos más tarde cuando conectamos con la sede de Ciudadanos y Juan Casal nos dice bueno si he llamado al alcalde no hemos dado la enhorabuena mucho pero en ningún momento el alcalde está muy contento de que entremos en el gobierno es decir una declaración en ningún momento dijo que iba a garantizar esa gobernabilidad y que nada tenían que ver con lo que había dicho de la Torre si recordáis en ese debate a 5 que se produjo aquí la pasada semana vimos como Juan Casal pues se mostraba llamémoslo cariñoso con Mario Cortés ofreciéndole ya de antemano previa a las elecciones permíteme Iván le ofrecía pues un apoyo a aquellos proyectos que estuvieran un compañero de mi periódico vio en un encuentro que tuvieron casual María Gámez con Juan Casal como Juan Casal le dijo que ella iba a ser alcaldesa si por él dependía quiero decir que Juan Casal yo es que me cuesta un poco entender su comportamiento porque no hay ninguna pauta concreta como para poder hacer un análisis del mismo a mí me parece muy importante también analizar las líneas rojas que va a poner sobre la mesa Ciudadanos para apoyar al alcalde porque estamos hablando bueno de aspectos como reducir los cargos de confianza o elegir a los candidatos mediante primarias ¿creéis que esto es difícil para cumplir por parte del alcalde? el alcalde ha dicho que son asumibles el 5% de la confianza todos los gerentes todos los directores del distrito en el local que hemos escuchado las declaraciones de esta semana este miércoles el alcalde decía son asumibles el documento que me ha mandado el equipo nacional de Ciudadanos pero ayer decía el alcalde pero que vamos a quitar a un gerente de una empresa vamos a quitar a un director de una área empezó a dar esa retabilidad como diciendo que no era viable es desarmar la estructura del Partido Popular de Málaga eso es lo que está pidiendo Ciudadanos desarmar la estructura porque aquí todos sabemos que hay muchísimos cargos como se ha hecho toda la vida en política que están puestos en sitios cobrando dinero para hacer un trabajo orgánico eso que está pidiendo Juan Casas que eso es de las pobres cosas que tiene cierta lógica ese 95% implicaría no solamente quitar a los gerentes que cobran un dineral sino quitar a los 13 directores de distrito a la cantidad de directores generales que hay de directores generales de cualquier cosa es decir que eso es desarmar la estructura del PP le va a costar mucho a subir eso corregidme si me equivoco en los 8 puntos que he publicado hoy tu diario se habla de limitar los cargos de libre designación a nivel 30 de subdirector general solamente lo que dijo Juan Casas el otro día fue lo que dice el programa es y lo dijo no no pero es que volvemos a lo mismo lo que ha mandado Ciudadanos con los 8 puntos el número del 95% de los cargos de confianza pero vamos a entonces es que esa es otra de las cuestiones atendemos a lo que dice Ciudadanos o atendemos a lo que dice Juan Casas porque hay cierta particularidad ahí eh perdóname los 8 puntos los 5 que han hecho ¿quién manda en Ciudadanos en Málaga? él es el delegado provincial según Casas él según Manuel Rivera no está tan salada ese es el problema es que no está claro eso es un problema porque no sabemos exactamente quién toma las decisiones ojo y el problema es que estamos viendo alguien que está diciendo cosas contradictorias entonces yo digo documento que sale publicado hoy en tu diario habla de limitar los cargos primero habla de muchas generalidades ¿no? eso de se debe asumir la necesidad de una nueva ley electoral y mire usted también vamos a asumir que los espetos se pongan más baratos la necesidad es que los espetos bajen de precio a tenor de esta línea roja leo textualmente lo que han dicho de Ciudadanos a nivel nacional lo primero es negociar con la fuerza más votada en base a esta línea roja y si no fructifican entonces cabe la posibilidad de entablar negociaciones con el resto de partidos ¿van a tener que sentarse con el resto de partidos? porque estamos diciendo que es un poco inviable que no apoyen a mí según me ha llegado alguna fuente dentro de Ciudadanos ya hay programadas reuniones en el programa de estos días con tanto con el PSOE como con el PP Heredia habló en términos de estar y ojo si leemos una parte más de todo este lío que también es que la diputación está exactamente en la misma posición es que es lo mismo yo creo que la ciudadanía no podría ver bien y desde luego yo no vería bien desde ningún punto que ahora de aquí al 12 el 13 de junio lo que veamos sean las negociaciones de este para ti este para mí este municipio para ti este para mí eso es lo que no van a entender los ciudadanos en ningún momento y ahí estarían perdiendo estos partidos emergentes la oportunidad de demostrar que realmente lo que quieren es hacer políticos vamos a escuchar un momento vamos a escuchar antes las declaraciones de Miquel Ángeler y enseguida me cuentas eso pero vamos a escuchar antes la declaración de Miquel Ángeler porque la habéis nombrado y nos lo hemos escuchado para que los ciudadanos sepan de qué estamos hablando se ha abierto se ha abierto un nuevo escenario en la provincia de Málaga un nuevo escenario y que en ese marco vamos a abrir en los próximos días un diálogo con todas las fuerzas políticas con un elemento muy importante la estabilidad en las instituciones y que haya un cambio en este marco permíteme que sea respetuoso con el conjunto de formaciones políticas hay un nuevo tiempo un nuevo tiempo en Málaga un nuevo tiempo en la provincia pero queremos por encima de todo garantizar la estabilidad en las instituciones la provincia de Málaga ha votado cambio cambio para llevar a cabo otras políticas diferentes sobre todo en las áreas urbanas el Partido Popular ha hecho una política de escaparate en los últimos cuatro años y se ha olvidado de las políticas necesarias para los ciudadanos fundamentalmente la creación de empleo y el mantenimiento de las políticas sociales así lo han confirmado de momento las diferentes formaciones políticas que se van a sentar a hablar de hecho destaca un poco el caso de Izquierda Unida que este martes afirmaba que no tiene ningún punto en común con Ciudadanos pero ya en la rueda de prensa que ofreció ayer miércoles decía que está dentro Ciudadanos de esa reunión que quieren mantener vamos a ver esto es muy importante lo del cuatripartito le veis futuro a ese cuatripartito es que yo no es que no creo es que vamos a ver que María Gámez es alcaldesa por ejemplo no tiene que haber un cuatripartito es que simplemente tiene que haber o aún no simplemente tiene que ocurrir que se llegue al día del 13 de junio y María Gámez se presente como alcaldesa y Paco de la Torre también y Ciudadanos Málaga ahora Izquierda Unida le doy los votos a María Gámez y a partir de ahí empieza la legislatura con su oposición mayoritaria al equipo de gobierno ¿qué creéis que va a pasar? es complicado pero si me permite te voy a contar una cosa que me he llegado y es que la intención de Ciudadanos o a priori lo que hay sobre la mesa es pedir la alcaldía de Málaga al PP a cambio de la diputación de Málaga y el resto de municipios como Torremolinos como Vélez donde Ciudadanos es llave de gobierno y creo segundo contenido que van a apostar a la grande es decir que si ese pacto no lo alcanzan con el Partido Popular pues probablemente se sienten con el Partido Socialista y les den la alcaldía de Málaga a cambio de la diputación de Málaga para Juan Casa es decir esa posibilidad es lo que se está barajando a día de hoy y aquí el que más capacidad tenga de ceder es el que se va a llevar el gato al agua creo que por ahí van los tiros y creo que eso va a ser un poco lo que ocurre a nivel nacional ¿y crees que el PSOE accedería a la alcaldía? no pero si pienso que el PSOE podría acceder a la diputación porque el caso es distinto Juan Casa presidente de la diputación de Málaga no conoce la ciudad de Málaga cuanto más presidenta la diputación de Málaga pues eso es lo que estaba dejando ahí sobre la mesa bueno pues yo para hacer un ejercicio de clarividencia estoy convencido o intuyo o creo que muy probablemente Juan Casa pueda llegar a un mayor entendimiento con el equipo de gobierno actual con el Partido Popular estoy más convencido que se produzca ese hecho que le hagan desde el Partido Popular una oferta jugosa a nivel de la capital y creo que eso es más factible es que la única oferta es la alcaldía es que no hay una negociación que no vaya a más o menos retomamos el debate enseguida en unos minutos un nuevo alto en el camino y enseguida estamos de nuevo sucedió en Málaga analizando los resultados de las elecciones municipales hasta ahora y ya estamos de vuelta sucedió en Málaga comentando los resultados de las elecciones municipales les recuerdo los contertulidos que hoy me acompañan Evangelipter Juan Navarro Juan Manuel Corzo y Sonia Blanco nos quedaba hablar como no también de los resultados del gran fracaso el descalabro que ha sufrido Izquierda Unida pero antes si os parece vamos a escuchar las declaraciones que el pasado miércoles hizo Eduardo Zorrilla tenor de lo que estamos comentando de esa ronda de negociaciones que se va a establecer para intentar lograr una alternativa al gobierno de los populares vamos a escucharlo estamos dispuestos a hablar con todos los partidos sobre esta posibilidad reclamamos desde nuestra parte sobre todo a las representantes a las cabezas de lista de las candidaturas 2 y 3 María Gámez y Isabel Torralbo que se pronuncien acerca de esta posibilidad de construir una alternativa al gobierno del Partido Popular ante la que también tendrá que retratarse Juan Casas representante de Ciudadanos de si apoya esta alternativa o si apoya al gobierno del Partido Popular ahí no va a caber la neutralidad bueno ¿qué os parece en esta declaración de Eduardo Zorrilla? de Eduardo Zorrilla si es que ha dado la clave es decir que se pronuncie María Gámez y Isabel Torralbo si vamos a hacer un pacto y que Juan Casas diga que qué va a hacer ya es que yo creo que no lo ha podido decir ha sido de todos el que más claro lo ha dicho y además ha dicho que él está dispuesto a cambiar de los votos él ya lo dijo antes de las elecciones dijo que si por él le perdiera apontaba un gobierno en coalición contra el Partido Popular lo dijo aquí en esta misma mesa izquierda unida quinta fuerza en la provincia tercera en la capital ¿cuánto les ha perjudicado si es que lo ha hecho el no aliarse el no unirse con el resto de la izquierda en este caso con Málaga ahora? tercera es más tercera en la provincia y quinta en la capital sí sí, efectivamente efectivamente la sub, la sub no, se la hablo lo hemos entendido así quinta en la capital tercera en la provincia bueno yo creo que sigue manteniendo ciertos feudos de ciertos votos en el interior pero podemos estar en la izquierda barriendo los núcleos urbanos o se juntan a ellos Izquierda Unida es un ejemplo de ese refrán que dice renovarse o morir yo creo que es el momento de sentarse tranquilamente lo decía el propio Garzón a analizarse entre ellos establecer un nuevo modelo de acción y yo creo que el modelo de acción de Izquierda Unida pasa por unificarse a su primo más cercano que en este caso Garzón lo decía aquí tenemos las palabras textuales los resultados demuestran que la unidad popular es el único cambio hay sumas que multiplican Madrid, Barcelona y sobre todo con una cuestión que yo creo que la ciudadanía sigue viendo a pesar de la renovación en Izquierda Unida con Garzón y a pesar de la juventud también de UPyD la ciudadanía sigue viendo Izquierda Unida y UPyD como la vieja política como eso que denominaban estos nuevos la casta y no terminan de verlo pero si Izquierda Unida que si tiene unas líneas ideológicas evidentemente más afines a Podemos se hubieran juntado en esos grupos que han hecho yo creo que hubiera tenido mucho mejor resultado si no es una vieja política también Izquierda Unida es una conjunción de fuerzas políticas anteriores o sea que tampoco habría nada pero hablando de vieja y nuevas políticas Ciudadanos es más antiguo que UPyD por ejemplo de fundación es decir claro pero no en el territorio nacional a nivel mediático bueno la fundación del partido se funda cuando se funda después con unas miras más localistas en el contexto catalán pero el gran tipo de Ciudadanos fue tener una postura totalmente anti-independentista pero coherente y normal en Cataluña eso le eso le ha hecho potenciar la figura de Albert Rivera y luego porque la derecha también ansiaba un partido político un Podemos de Podemos y quién era mejor Rosa Díez que llevaba 35 millones de años en la política que fue del PSOE no era ella apareció una persona que además fue ex militante del Partido Popular en su momento con un discurso muy español es decir del conjunto español en ese sentido creo muy cercano a la parte más conservadora o más de centro derecha de este país y nuevo ¿Pero dónde está la clave de la debacle de UPyD que hace en los pasados comicios era una fuerza en auge? el nacimiento de nuevas fuerzas que le han quitado esa relevancia y ese poder del mensaje que lanzaba pero ten en cuenta que a nivel mediático han aparecido esas formaciones emergentes años de política ese auge es un auge también relativo es marcado en la zona céntrica del país Madrid y alrededor y algunos núcleos puntuales pero en Andalucía nunca lo han perdido representación no, no UPyD es que aquí nunca aquí hablo en Andalucía y ni en Málaga por supuesto nunca ha tenido nada que decir pero que a nivel nacional han desaparecido del mapa y ha habido momentos que se han situado como cuarta fuerza pero yo eso lo he echado a lo que estaba argumentando antes a la irrupción tan fuerte sobre todo tan mediática de las dos fuerzas más emergentes Ciudadanos y Málaga ahora han eclisado el mensaje de UPyD yo es que hago esa lectura la visibilidad que han tenido las nuevas fuerzas visibilidad mediática que han tenido y diaria y en las tertulias y hablando todos los días no tiene nada que ver con la que tenían porque también es cierto que parte del establishment no consideraba que esa que esa que esa visibilidad fuera buena que esa marca blanca del PP pudiera ser UPyD y entonces ha considerado que era ciudadano y entonces ha pensado dar más importancia las viejas fuerzas no consideraban que estar en los medios todos los días de tertulia política podría ser beneficioso para ellos ellos no querían esa exposición no querían incluso arriesgarse a poder meter la pata o decir cosas que no debían mientras que los otros se han expuesto se han tirado a la piscina y han dicho aquí estamos para lo bueno y para lo malo y esto es lo que nosotros contamos y lo que han hecho es sido ser muy escuchados y la gente sabe efectivamente muchísima gente no habrá leído los programas pero sí se sabe el discurso de esas fuerzas políticas y también creo que UPD ha pecado desde el principio de victimismo ellos han ido siempre con el victimismo por delante la ley electoral nos perjudica no se que nos perjudica no nos dejan aparecer en televisión pero en estos tiempos de corrupción ¿cómo se ha valorado tan poco un partido que realmente porque esto no se puede negar ha peleado tanto y ha estado inmerso en muchísimos procesos judiciales exactamente es que era lo que iba a decir que son los grandes banderados de los casos de corrupción como Banquia ¿y por qué se ha valorado tan poco Juanma? ¿por qué realmente la ciudadanía? yo estoy convencido por el desconocimiento yo estoy convencido que si vamos a la ley le preguntamos a un ciudadano ¿usted sabe qué partido fue el que denunció el caso Banquia? estoy convencido que ni por asombro se le pasa por la cabeza pero la gente no le importa quién le ha denunciado la gente lo que le importa pero es una realidad no le podemos quitar ese mérito pero no le podemos quitar ese mérito el único partido político que dijo oye vamos a denunciar esto fue UPyD eso es una realidad por supuestísimo y de hecho le robaron documentación parece dar la sensación de que no le importa quién le ha denunciado lo que le importa es la vida es estar en el momento en el sitio de Ecuador en el momento adecuado y ha habido un momento en el que no se sabe por qué pero la sociedad pues ha demandado ese cambio ha saltado esas chispas y ha pasado un tren en el que se han subido unos señores vestidos de naranja y unos señores de morado y cuando ellos se subieron en ese tren pues ese tren no llevaba a ningún sitio y me voy a perdonar porque Albert Rivera es mucho mejor comunicador que Rosa Díez porque Rosa Díez recordemos que ha perdido las elecciones europeas con el PSOE ha perdido las elecciones del País Vasco con el PSOE ha perdido todo lo que ha partido el Congreso con el PSOE ha perdido todo lo que se ha presentado todo en el último momento si tú escuchas un discurso de Rosa Díez al lado del de Mariano Rajoy o al lado en su día de Alfredo Pérez Rubalcaba tú con qué mensaje te caerías porque yo estoy convencido yo escuchando la de contenido sin duda alguna con Alfredo Pérez Rubalcaba porque me parece que Alfredo Pérez Rubalcaba es una de las mejores políticas de este país y que ha tomado un mal momento precisamente para la votación a la hora de conectar con los ciudadanos que a lo mejor como sea el problema es lo contrario es que no ha conectado con los ciudadanos precisamente si no hubiera tenido muchísimos más votos pero ojo yo insisto en que porque estamos viendo las viejas formas yo creo que si vamos a ver algo de aquí a las elecciones generales es como los grandes partidos o los partidos tradicionales van a aumentar y muchos su exposición mediática pensad en que en este último tiempo conseguir a las primeras filas de los partidos venía a ser casi como que te hacían un favor ya no hablamos del presidente del gobierno que parece que esto de hablar con los medios no va con él cuando hemos visto un candidato de un partido nacional explicar su programa político con una pizarra en un programa de televisión yo creo que eso es algo bueno, él lo hemos visto en todos los partidos menos en el PP que quizás es el programa pero me refiero en este último año en años posteriores en elecciones anteriores quiero decir eso no se ha visto y sin embargo se nota el cambio y se nota que la gente tiene necesidad de saber y que los nuevos partidos tienen necesidad de explicarle a los ciudadanos lo que llevan en cualquier caso ya opide anunciado sí, Sonia muy breve que a partir de lo que se haga ahora en todos los municipios a nivel nacional también vamos a prever un poco lo que pasaría también en caso de tener que pactar en las generales y mucha gente votará en consecuencia es lo que tú decías ahora voto yo a ciudadanos para que resulta que pacte con el PP pues eso no era lo que yo quería o viceversa me da igual entonces de cara a las generales eso también va a influir en los votantes los que ahora han podido votar para hacer un castigo un aviso un toque de atención se lo tomarán de otra manera para las generales de todas formas si vamos a estar dentro del ámbito nacional no sé si vamos a hablar sí, precisamente precisamente por cerrar el tema de UPIDEC bueno, queríamos recordar los últimos anuncios que ha hecho la formación y es que se retiran todos los procesos judiciales que estaban inmersos además Rosa Díez bueno, pues parece que abandona la batalla y se están barajando pero que suena pataleta se están barajando nuevos nombres como Irene Lozano la diputada para coger ese cargo o Nacho Fernández militante y ahora sí quiero que analicemos un poco el contexto nacional porque realmente bueno, se ha dado una profunda... parece que estamos en el camino de la regeneración ¿verdad? de la práctica yo quiero dar unos nombres bueno, cerrando el tema local decir que UPID ha sacado en Málaga menos de 3.000 votos menos que el PACMA decir que no es siquiera no es la sexta fuerza en Málaga sería la séptima porque el PACMA es la sexta y que por debajo de UPID como octava fuerza sería el Partido Andalucista y lo señalamos porque bueno ha tenido cierto recorrido mediático pero en ningún caso ha tenido una representatividad 2.200 votos siquiera para reseñarlo en esta mesa mil y poco votos yo creo que no podemos dejar este debate de las elecciones municipales sin hablar de lo que ha ocurrido sin decir nombres como el de Ada Colau o Manuela Carmena claro, pero yo quería decir mira, tengo un nombre apuntado aquí Rosa Díez Alberto Fabra Rita Barberá Herrera el PP de Castilla y León probablemente Luzia Fernanda Rudí Bauza Cospedal y Esperanza Aguirre personas que su vida política acaba de terminar quiero decir es que creo que dicho esto de un listado da más la sensación de lo que de que la lectura de Rajoy del otro día donde habían ganado bueno Rajoy ya dijo el miércoles que anunciaba cambio que es la posibilidad de que hubiera cambio según según ¿qué lectura puede tener esto para las generales? ¿creéis que esto puede hacer que Rajoy no se presente como cabeza de listo? él va a ir hacia adelante él nunca tiene la culpa en lo que siempre a la sensación cambiará a Cospedal cambiará pero él va a estar ahí ahora mismo creo que no se pueden sacar conclusiones definitivas cara a las generales porque los próximos dos meses van a ser antes del verano van a ser fundamentales a ver cómo se fraguan los pactos que están en el aire empezando por el Parlamento Andaluz que se está demorando en parte para no pronunciarse sobre eso vamos a hablar más adelante vamos a hablar más adelante Navarro no hay diferencia de hecho empiezan ahora pero realmente nunca hemos tenido los movimientos de despachos reales yo tengo poca memoria no lo sé recordádmelo yo creo que nunca hemos tenido unos resultados tan inciertos en el sentido de que el día después normalmente todo el mundo sabe quién va a ser el alcalde básicamente y por ejemplo el estado de la diputación hasta hace nada hemos estado casi 48 horas sin saber de quién era bueno en Sevilla no sé si al final creo que hasta el último momento no se ha sabido quién obtenía la alcaldía entonces también es verdad son muchos los municipios pero yo creo que aquí hay una clave de cara a las generales que es muy importante sobre eso sobre eso quiero hablar el partido Podemos y ha obtenido a la práctica la alcaldía de Madrid y la alcaldía de Barcelona Madrid y Barcelona son dos ciudades que tienen muchísimas carencias hay gente viviendo unas condiciones malísimas y hay una corrupción sobre todo en el caso de Madrid que hemos visto durante los últimos meses que se ha destapado un montón de cosas el temor y yo creo que de ahí la actitud de Esperanza Aguirre que no sé cómo calificarla el temor de todo esto es que de aquí a noviembre o diciembre cuando sean las elecciones Manuela Carmena y Ada Colau gestionen las ciudades las dos grandes capitales de este país de tal manera que con muy poquito que hagan con muy poco con que hagan gestos ya no digo de política que hagan gestos los votos que han tenido ahora se van a multiplicar por un montón en las generales y si a eso le sumas una hipotética candidatura de concentración donde esté Alberto Garzón junto con Tania Sánchez en fin grandes figuras de los últimos meses en una misma candidatura con dos ayuntamientos más grandes en la ciudad bien gestionados son claves la gestión que hagan en estos meses y van a marcar desde luego la hoja pero que tienen que hacer muy poquito muy poquito hay varias cosas por un lado son los movimientos que se hagan a nivel de pactos y yo creo que ahí van a ser muy conservadores y creo que no les va a importar en el caso de la marca blanca de Podemos no coger cuotas de poder ninguno para mantenerse pulcros cara a esas generales punto uno punto dos esas dos plazas estratégicas que son Madrid y Barcelona como bien dice Gellister a poco que con dos guiñitos porque en cuatro o cinco meses no te da tiempo de desarrollar política alguna simplemente son cuatro o cinco guiños como desde el otro bando se está vendiendo que llega la catástrofe la catástrofe que anuncia Aguirre no va a llegar en cuatro o cinco meses es más todo lo contrario a poco que sean un poco inteligentes van a tener tres guiños para con la ciudadanía en su conjunto que habrá en el primer cajón del ayuntamiento después de cuántos años va gobernando en Madrid ahí con todo lo que ha rodeado la corrupción en Madrid es que con que saquen cuatro y no lo que encuentran en los cajones corrupción que encuentren desmanes económicos que seguramente que lo sabrá como en el caso de Valencia o como en el caso porque bueno porque no es Madrid-Barcelona porque Valencia la va a gobernar Compromís que es cierto que Compromís no es Podemos pero Compromís está muy cercano a los postulados de Podemos es que Madrid-Barcelona-Valencia la buena ciudad que es Sevilla la va a gobernar probablemente el PSOE con Podemos veremos qué pasa en Málaga que es la quinta Zaragoza que es la sexta la va a gobernar ganemos Zaragoza que es Podemos es que ojo porque el poder municipal de las grandes ciudades que históricamente es de la derecha ahora va a ser de Podemos va a ser de la izquierda y ojo porque como gestionen bien creo que eso le va a reportar Si en cuatro años el bipartidismo ya ha pasado de un 80% a poco más del 50% ¿creéis que de cara a las generales va a bajar el bipartidismo yo creo que ya no existe el bipartidismo estamos ya en el fin del bipartidismo también te lo digo no va a haber un congreso plural va a haber cuatro partidos Las generales van a confirmar ese nuevo escenario que ya se empezó a vislumbrar en la europea aunque era muy pronto que ha confirmado ahora las municipales y la autonómica andaluza y se va a confirmar en otoño y a partir de ese escenario empezamos de cero a dibujar un nuevo camino y el último punto de los tres que quería poner sobre la mesa que van a ser clave en esas generales va a ser cómo se configuren las candidaturas de las alternativas de izquierda Garzón ha dado el primer paso pues planteando o invitando a sentarse a hablar una postura muy inteligente yo veo muy complicado que realmente puedan unirse en una única candidatura vamos a decir nombre Pablo Iglesias y Garzón pero yo no lo veo tan complejo eso no lo veo no lo veo yo veo para ello Podemos tendría que renunciar a sus siglas y eso es lo que no están convencidos de hacer en esta lista se me voy a decir tu paisano que es uno de los que también ha acabado con su carrera y ojo que tampoco sé yo qué es lo que sería más conveniente porque la marca Podemos se está preparando y se le está dando forma es decir está en el horno para que salga del horno en noviembre como ahora cambiamos la receta en mitad del camino lo mismo nos cargamos el pastel siempre ha dicho nosotros aceptamos la gente que de buen agrado quiera venirse con nosotros y Garzón creo que es lo que ha hecho ha sido decir públicamente oye que no nos importa unirnos a vuestro proyecto porque el nuestro se va a hacer pero el proyecto de izquierda ya sea decir izquierda o unidad ya no vale y nos vamos todos contigo eso no se puede hacer llegamos ya al final del debate y si quiero lanzar una última cuestión sobre la mesa y es que nunca ha sido nunca ha habido un bloqueo similar a la hora de elegir un jefe del ejecutivo andaluz hasta qué punto tienen sus consecuencias estos resultados en la investidura de Susana Díaz bueno no creo que es una negociación real es decir también lo que pasa es que me da la sensación cada vez se palpa más sobre todo por los comentarios las actitudes de muchos líderes socialistas que arrean fuertemente a Podemos cuando pueden y sin embargo cuando ciudadanos se contienen mucho de que es posible que ya haya una cosa planteada en Andalucía a priori y me da a mí la sensación como dije en su momento hace una semana que estamos viviendo un auténtico sainete movido un sainete de dos meses en la cual nos han hecho creer que ahora sí que ahora no que ahora se pelean que ahora no se pelean cuando en realidad en ningún momento iban a apoyar un gobierno ni se iba a formar un gobierno antes de las elecciones municipales y creo que Andalucía puede ser creo que Susana Díaz conociendo cómo funciona ella a nivel político creo que a ella le va a dar igual el resto de lo que ocurre en España y simplemente él ya se intentará hablar con Albert Rivera como líder nacional que piensa que es y negociará lo que tiene que negociar para Andalucía y si esa negociación está dentro la presidencia del gobierno de la Junta y estará el Ayuntamiento de Málaga y estará el Ayuntamiento de Sevilla y estará el Ayuntamiento de Cádiz donde por cierto Teófila Martínez también le ha tocado añadir a esta lista y estará todo eso y creo que lo que ocurre en Andalucía entre el PSOE y Ciudadanos será una realidad en las próximas semanas y que esa realidad no tiene por qué ser la misma que ocurra en el resto del territorio español es la relación que tengo yo creo que hay una diferencia fundamental ahora mismo entre la izquierda y la derecha de este país y es que la derecha no ha hecho mucho caso a estas nuevas fuerzas emergentes y ha pensado que esto era una cosa así como un poco de moda y tal y que ya pasarían estos chicos ahora de repente son los que vienen a destruir la democracia occidental ojo que hemos cambiado muy bien el discurso pero ahora mismo esa derecha que tú mencionas con todos esos nombres icónicos no se está dando cuenta o no está haciendo una interpretación real de cuál es la situación y no se da cuenta de cómo los ciudadanos están hartos de la situación que se ha estado viviendo y el PSOE yo creo que sí es más consciente de esa situación o la izquierda en general si es más consciente y se está renovando íntegramente la izquierda ¿es que sabe lo que pasa Sonia? que el PP piensa que porque Ciudadanos esté más cerca de ellos es el pacto pero a lo mejor hay una clave la clave está en que si tenemos un extremo que es PP y otro extremo que es Podemos el centro o lo que están más los ciudadanos y ojo con esa alianza de cada futuro es que aquí se está hablando mucho del cambio y lo que se quiere es el cambio y cambiar significa quitar al PP para poner a otros no sabemos a quién ¿de acuerdo? entonces ahí el problema que vamos a tener es que si el PP de aquí a las generales no reacciona y también tiene una renovación y empieza a sacar otras caras la gente va a tener miedo porque son los mismos que estaban y entonces yo creo que ahí la izquierda sí está siendo mucho más inteligente en sus planteamientos y además hay que mirarlo Pedro Sánchez nuevo Pablo Iglesias nuevo Albert Rivera nuevo Mariano Rajoy nos suena es que era ministro Mariano Rajoy tira para abajo y nuestro alcalde Paco de la Torre también es que ese es el tema es una radiografía hasta aquí hasta aquí lo que ha habido de si esta hora y media de debate nos tenemos que despedir ya yo os agradezco muchísimo vuestra participación gracias Iván y Líster no sé si queréis bueno pues a modo de finalizar decir una breve última valoración yo simplemente termina diciendo que como periodista y persona que me gusta muchísimo la política como es evidente yo estoy disfrutando muchísimo a nivel en fin yo todavía me levanto a ver que dice el periódico que dicen las televisoras vamos a tener un mandato muy entretenido en la casa desde luego como corresponden nos vas a disfrutar Iván como corresponden aquí en otros municipios y pienso sinceramente que el 13 de junio puede pasar cualquier cosa cualquier cosa Juan Navarro bueno lo contaremos día a día en nuestro servicio informativo desde lo por hecho Juan Manuel Corzo muchas gracias subrayo lo que dicen los compañeros y yo desearía acostarme esta noche que cuando me despertara fuera el 13 de junio porque deseo saber ya que va a ocurrir en Málaga y Sonia Blanco gracias también muchas gracias a vosotros lo que es que yo estoy deseando ver qué pasa de aquí al 13 de junio porque realmente se vienen tiempos muy interesantes muy emocionantes y sobre todo que los ciudadanos tienen que estar muy atentos para poder tomar decisiones un ciudadano bien informado es un ciudadano que toma mejores decisiones y de aquí a final de año tenemos muchas decisiones que tomar bueno pues iremos tomando nota todos estos días de todo lo que va ocurriendo de todo lo que se va anunciando y bueno el 13 de junio pues tendremos ese desenlace gracias a los cuatro muchísimas gracias también a ustedes por seguirnos un día más y nada nos vemos la semana que viene gracias a Dios y nada nos vemos y nada nos vemos Gracias.